Hola a todos, soy TheMas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien, quien estaba muy bien hasta hace pocos meses era Spencer Dingwood y estaba contento porque en ese último verano llegaba un acuerdo con los Washington Wizards de tres temporadas y 62 millones de dólares, pero esa felicidad y esa ambición duró bien poquito, se empezó a construir una narrativa alrededor de ese jugador, una narrativa dura, difícil de digerir y al final fue traspasado. Pues Spencer Dingwood aprovechó una rueda de prensa de hace bien poquito para soltar una puñalada, para soltar una indirecta, bien directa a su antigua franquicia, dijo, deja ya a los Wizards que se vayan a la off-season, que se vayan ya de vacaciones, que piensen en los próximos traspasos o movimientos y dejarnos a nosotros marcharnos a los play-offs. ¿Confiáis mucho en estos Dallas Mavericks o no? ¿O creéis que se irán rápidamente de esa lucha por el anillo? Hombre, con Luka Doncic todo es posible, pero yo lo siento, sé que hay gente que los pone incluso en la final de conferencia, pero yo en ese escenario todavía no los puedo visualizar. Quien no entrará a play-off directamente, sí que puede acceder al torneo desde el torneo play-in, son los Brooklyn Nets, tendrán que jugar sí o sí el torneo play-in para poder acceder a esa lucha definitiva del campeonato. De nada sirvió ese gran partido de Kevin Durant con 55 puntos, su récord de carrera, ya sabéis lo que voy a decir, que Kevin Durant me sorprende mucho que no tenga al menos un partido de 60 puntos. Un hombre como Durant con ese talento descomunal y esos recursos y eso todo que tiene, oye, 60 puntos al menos Durant, por favor, no me decepciones, pues 55 puntos y 8 triples también su récord, pero nada. Sí, Kyrie Irving, 31 puntos, no estuvo muy acertado de cara a Laro, pero Atlanta Hawks demostró que esa motivación está llegando. Ya sabéis que Atlanta Hawks en este inicio de campaña no empezó bien, de ser finalistas de la conferencia este a estar fuera incluso del torneo play-in, Troy Young justificó eso diciendo que el equipo al grupo le faltaba la motivación, que en temporada regular no se motivaban, que necesitaban ese escenario de play-off, ese escenario importante para sacar su mejor versión, y bueno, de momento ya han encontrado esa motivación, ha tardado en llegar, pero ha llegado en el mejor punto posible. Atlanta Hawks con 36 puntos y 10 asistencias de Troy Young, que además clavó ese triple final, esa daga final, conquistaron una victoria que vale oro para ellos. Cinco victorias seguidas, Atlanta Hawks se fueron hasta 49 veces en esa línea de personal, había diferentes críticas, pero Kevin Durant lo dejó muy claro, no, eso no es una excusa, no es culpa de los árbitros, es culpa de nosotros por jugar demasiado agresivos. Cerraremos este bloque con un par de datos bastante curiosos, mirad por favor esta foto, más partidos de 50 puntos en una temporada con 33 años o más de edad, Kevin Durant rompe ese récord con 3 partidos, superando los dos de LeBron James y de Michael Jordan, y Troy Young también sigue superando récords y construyendo nuevos récords. Tiene 19 partidos en esta campaña con al menos 30 puntos y 10 asistencias, el jugador que le sigue es Luka Doncic con únicamente 9 encuentros de esas características. Brooklyn Nets ganará uno de los dos billetes del play-in, uno de los dos tickets para poder acceder a los play-off. A ver, en teoría es el equipo favorito, pero cuidado porque si termina noveno o décimo, una derrota, una sola derrota, ya sí que sí que te deja eliminado al 100% y te manda directamente de vacaciones, una sola derrota, amigos, game over, siempre y cuando, repito, termines noveno o décimo, por lo que aquí no habría repesca alguna. Y ya sabéis que un partido tonto siempre lo puedes tener, o no un partido tonto tuyo, sino un partido inspirado del equipo rival, ¿no?, que les entra todo, etcétera, etcétera. A un partido hay mucho riesgo, imagínate que se encuentran contra Atlanta Hawks, hoy lo hemos visto, Kevin Durán 55 puntos, 8 triples, uno de sus partidazos más grandes de siempre, y han perdido. También podría darse esa situación contra Hornets, sí, no están atravesando su mejor momento, pero es un equipo con dinamita, un equipo con recursos, un equipo joven, un equipo hambriento. Eso sí, si quedan séptimos o octavos, sí que podrían tener ese derecho a la repesca, pero a pesar de todo eso, si queréis que me moje, voy a decir que Brooklyn Nets sí que va a ser uno de los dos equipos que va a acceder a los play-off, uno de los dos equipos que va a ganar el torneo play-in. No sé qué opinarás tú, pero sería un poco un fracaso, bueno, un poco no, sería un fracaso en mayúsculas que los Brooklyn Nets no salirán como uno de los dos equipos campeones del torneo play-in, ¿eh? Y también lo que es muy curioso, irónico, es que a estas fechas, a estas alturas de temporada, tengamos a Brooklyn Nets en la décima posición y a Lakers en la undécima posición. Cuando empezó la campaña, la gran mayoría de nosotros, yo me incluyo, teníamos en nuestra predicción, en esa gran final, Lakers contra Nets. Como ha cambiado todo, la NBA nos vuelve a demostrar que todo puede pasar. Y me gusta esta nueva NBA, ¿eh? Con equipos jovencitos que van, no únicamente apareciendo, sino que ya se van consagrando entre los mejores. El claro ejemplo sería los Memphis Grizzlies. No sé, la NBA sigue construyendo nuevas narrativas bien y bien agradables. Y otra cosa, cuidado con eso. Goran Dragic está fuera por protocolos de salud y seguridad. Según Steve Nash, tiene síntomas y no se siente bien. Desde aquí le vamos a desear una pronta y buena recuperación. Quien no se siente bien son los fans de los New York Knicks. Lo entiendo perfectamente, entiendo ese enfado, esas protestas, esa frustración, esos abucheos. La ilusión ha durado bien poquito. El año pasado era un equipo de playoff, un equipo que jugaba bien, un equipo divertido, un equipo alegre, un equipo que incluso tenía algún miembro en el All-Star. Pero este año ya sí que sí que están eliminados. Bueno, ya lo estaban, ¿eh? De hace unos días. Ya no pueden acceder ni a ese torneo play-in. Además, hoy han perdido contra unos Cleveland Cavaliers que van a seguir luchando hasta ese último momento, hasta ese último segundo para poder acceder directamente a los play-offs y evitar el torneo play-in. Están a dos victorias de Chicago Bulls. Es una distancia que está un poco lejos. Pero Chicago Bulls, y hablaremos de ellos, ahora mismo están mal, ¿eh? Ahora mismo si me dices que Chicago Bulls pierde y pierde y pierde y cae hasta la posición de play-in, pues bueno, te lo podría llegar a comprar. Pero no creo que vaya a pasar, ¿eh? 24 puntos de Darius Garland, 7 jugadores en dobles dígitos. Hemos visto ya el último partido de Julius Randle con la camiseta de los New York Knicks. Pues podría ser, ¿eh? Por dos motivos. El primero, los New York Knicks ya lo descartan para lo que resta de temporada regular, para que descanse. Está tocado a nivel físico, problemas en el cuadriceps. Y el segundo gran motivo, ya sabéis cuál es, lo hemos comentado aquí últimamente, que empiezan a salir rumores y especulaciones, a pesar de que la gente de Randle lo desmintió. Rumores que apuntan a que Julius Randle estaría buscando y pidiendo ya el traspaso. Quiere empezar una nueva etapa alejado de New York. Hemos dicho que Cleveland está intentando superar y quitarle esa plaza de play-off a los Chicago Bulls. Lo de Chicago es bien, bien preocupante. No me transmiten nada de confianza. Y mirad que en esta campaña regular, en ese inicio, empezaron bien, siendo fuertes, estando incluso en la parte más alta de la conferencia. Este, pues, se les está complicando mucho todo, ¿eh? Se les está poniendo cara incluso de First Round Exit. ¿Qué significa eso? Que se les está poniendo cara de equipo que puede caer eliminado en la primera ronda de play-off. Si sucede eso, uf, qué duro golpe. Para los fans de un equipo que estaban llenos de ilusión, que habían vuelto a tener sensaciones grandes y mágicas, que incluso no experimentaban, yo que sé, desde los Bulls de Derrick Rose, Joaquim Noah y compañía, o incluso, exagerándolo un poco más, sensaciones que no experimentaban desde los Bulls de Michael Jordan. Atención con este dato. Chicago Bulls, dos victorias y 19 derrotas contra el top 8 de equipos de la NBA. Dos victorias, 19 derrotas. Hoy pierden contra Miami Heat por 18 puntos. La victoria 50 para el equipo de Florida, que se sigue manteniendo y consagrando en esa primera posición de la conferencia. Este mencionar los 22 puntos de Jimmy Baller, del líder del este, pasamos a un equipo de la conferencia oeste que está muy, muy, muy lejos del liderato. La cosa, la situación en Los Ángeles Lakers se está poniendo cada vez peor y más calentita. ESPN únicamente le da un 11% de probabilidades a los Lakers de entrar al torneo play-in. A ver, las estadísticas están para romperlas, pero un 11%, sinceramente, no es una estadística, no es un número, no es una cifra que te invite al optimismo. Faltan 5 partidos, 5 partidos que según Anthony Davis, LeBron James y los Lakers en general pueden ganar. Lakers tienen esa ambición y están con esa sensación de que pueden ganar los 5, de firmar un 5 a 0, 5 finales que están obligados al 250% a ganar. Y por acción, vía Michael J. Duarte. El ambiente está caldeado, hay preocupación y los últimos comentarios de Russell Westbrook no ayudan. Esto es lo que dijo cuando le preguntaron por cómo afectan los fans del Crypto Arena al rendimiento del equipo. Respuesta de Westbrook, no le presto atención a esa multitud. Para ser honesto, se refiere a sus propios fans, a los fans de los Lakers. No le presto atención a esa multitud. Uf, Westbrook está quemado. Y también información vía Jovan Buja. Seguiremos con la nueva actualización de Jamal Murray. Los Denver Nuggets lo quieren ya de vuelta. Quieren recuperar al menos a una de esas dos estrellas que tienen fuera desde hace tiempo, tiempo. Ya sea Michael Porter Jr. o Jamal Murray. Pues Monty Murray, es compañero de Jamal Murray, jugador de los Nuggets, dijo esto. Está listo para volverse, le ve bien, está machacando y haciendo de todo con ambas piernas. Es cuestión de tiempo. Uf, bien, ¿no? Pero luego viene Michael Malone, entrenador de Denver Nuggets, para rebajarlo un poco todo, para poner calma. Las palabras de Malone transmitieron serenidad, que todavía no puede confirmar nada, ni que va a jugar, ni que no va a jugar, nada. Todo sigue igual, no dio pistas. Por favor, dinos ya que vuelve. Regresó Gordon Hayward con los Hornets. Hacía tiempo que no jugaba, 5 puntitos en 17 minutos. Pero esa alegría duró bien poquito, pierden por 30 puntos contra los Sixers, recibiendo 144, a pesar de que James Harden únicamente sumó 12 puntos. Eso sí, se acercó al triple doble. 29 de Joel Embiid, 23 de Tobias Harris y los Sixers dominando y arrasando desde la larga distancia, anotando 21 triplazos. Los Utah Jazz lo vuelven a hacer. Pierden después de ir ganando por 21 puntos. Creo que es la segunda vez, ¿no? En esta semana que pierden después de ir ganando por al menos 20 puntos. La cara de Donovan Mitchell era un poema. Donovan Mitchell poco a poco teniendo más argumentos para pedir el traspaso, para coger las maletas y marcharse a otro destino. Utah Jazz, 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Llega esa mala racha en el peor momento posible, cuando ya tenemos los playoffs aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo van a entrar los Utah Jazz en los playoffs con malas sensaciones, con la cabeza un poco hacia abajo? Eso no puede ser. Cuando llegan los playoffs tienes que entrar con todo, con ambición, con alegría, con ilusión. Y ahora mismo Utah Jazz no transmite esos valores. Tremendo parcial del equipo de San Francisco para cerrar el partido de 24 a 4. Grande Klay Thompson con 36 puntos y 8 triples. Klay comentó que le gustaría haber llegado a la cifra de 40 puntos. Y destacar también los 31 puntos y 6 triples de Jordan Poole. Ambos fueron letales. Y Golden State Warriors con esta victoria ya se asegura tener ese acceso a los playoffs, pase lo que pase. Y terminaremos con la sección en la que tú me dejas un comentario. Déjamelo ya, a ver si sales en el próximo vídeo. Y yo te respondo o no. Ya veremos, depende del mensaje que tengamos por ahí. Me dice Nelson Salazar. ¿Te gustaría ser como Damian Lillard e intentar conseguir el anillo en tu franquicia? ¿O te marcharías a otro destino para poder conseguir ese campeonato? Pues, uff. Yo siempre critico mucho a Damian Lillard en plan. Oye Lillard, vete ya, vete ya a otro destino a ganar el anillo. Pero si hago un ejercicio de empatía, tal vez haría como Damian Lillard. Si estás cómodo en tu ciudad, te respetan todos. Vas a tener el dorsal retirado. Vas cobrando y cobrando millones y millones y millones. Y eres de los mejores pagados. Pues, si estás cómodo en tu ciudad con tu familia. No lo veo tan mal, ¿no? Quedarse. Eso sí, yo seguramente me quedaría muchos años en mi equipo. Pero sí que probaría un año o dos años antes de retirarme. Mis últimos dos años buenos sí que me iría a otro equipo para intentar ganar ese campeonato. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Digo el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Rogelio José, Joel Germosén, Guillermo Tapia y Fabián Matos. Un abrazo y nos vemos muy pronto.